El balance fue bueno, fue menor que otros años, no nos han roto tanto como otros años. Lo que sí que la feria está creciendo tanto, este año fueron 350 expositores, más lo que es pancheros y cubaniteros, había cerca de 400 puestos. La cantidad de gente que viene a visitarla ya no es solamente la Bahía Blanca, es de toda la zona. La plaza Rivadavia no está preparada para eso, no tiene agua, no tiene luz, no tiene baños. Nosotros este año tuvimos que alquilar una compactadora que nos dio Covellia, tuvimos que poner personal extra, pusimos más bateas, los chicos Boy Scout nos ayudaron a limpiar también. Lo que pasa es que vos veías atrás de las carpas campamentos, entonces tuvimos que ir el viernes y sacar gente que estaba durmiendo, el jueves también. Y bueno, la gente que estaba atrás era la gente que estaba trabajando en las mismas carpas, carpas de los mismos expositores, que eran los que tenían que trabajar y hacer sus cosas. Entonces no les da la dimensión. Es una cuestión de infraestructura entonces. Claro, es una cuestión de infraestructura. La plaza no da para el tamaño de gente que viene a esta feria, que vuelvo a repetir, es muy buena. El balance de este año fue mejor que los de otro. Igualmente así todos se rompieron ocho toberas, hay que resembrar todos los lugares donde se paró la gente. Es mucha plata que se gasta de nuevo. Cada tobera de nosotros por el riego que tenemos en la plaza nos sale 300 pesos. Entonces es mucho lo que se gasta y es una plaza, como me dicen ellos, pública. Bueno, sí, cuando ellos me dicen pública, pública quiere decir que es de todos. Y yo les dije en la reunión previa que hemos tenido, bueno, que había opciones. Digo, tienen la FISA, la municipalidad los puede ayudar, tienen otros lugares como para hacer esta feria que ya está tomando un cariz de grande. Entonces habría que replantearlo como está por ordenanza. ¿Es una vez por año? Claro, es por ordenanza, sí, pero una vez por año es que tenemos que gastar la misma plata nosotros. A la municipalidad le sale mucha plata en lo que es mantenimiento, en lo que es después recuperación de la plaza y no es plata la municipalidad, es plata en contribuyente. Entonces la vez por año esa que es, es mucha plata también. Tendrían que ver, replantearlo, pero como está por ordenanza habría que hablarlo con los concejales que son los que tendrían que cambiar la ordenanza.